Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Edison Orlando y hoy nos encontramos aquí en Uchis Pet Food uno de nuestros gentiles auspicientes del gran concurso Amor de Mascota ahora que lo estamos realizando como siempre y como todos los años lo vamos a hacer conjuntamente con todas las mascotitas que ya se están inscribiendo para participar en este gran concurso lo único que tiene que hacer es enviarnos su foto, nosotros la subimos, la compartimos con usted el link y automáticamente empiezan a darle likes la foto que más likes obtenga va a llevarse espectaculares premios y también gracias a Uchis Pet Food que el día de hoy nos encontramos con su propietario así que bienvenido a las cámaras de Pomazky TV Mucho gusto Pomazky TV, es un orgullo de estar nuevamente en este concurso de Amor de Mascotas nosotros somos Uchis Pet Food, mi nombre es William López, soy el propietario y estamos aquí gustosos para seguir con sus grandes emprendimientos e ideas Muy bien entonces, mire y sobre todo también conocer que en Uchis tenemos una gran variedad de productos para todas las mascotas tenemos, primero hablemos del vestuario porque ustedes son fabricantes de hecho les hicimos un reportaje el año anterior cuando estaban emprendiendo en esto de realizar la ropa para las mascotas y que bueno que siga manteniéndose con toda la ropa para las mascotas eso es lo que ofrecen también Sí, correcto, nosotros somos fabricantes, tenemos el emprendimiento de la ropa para mascotas ya estamos más de un año con este emprendimiento, antes teníamos nuestro stand en Plaza Pomazky ahora ya tenemos nuestro local físico en cuanto a lo que es la ropita para mascotas y unos muchos más accesorios y servicios para nuestras mascotas y están ubicados aquí en Pomazky en la calle Marieta de Ventimilla y San Luis en toda la esquina Marieta de Ventimilla y San Luis para que usted también pueda venir a visitarlos llevarse no solamente la ropa para sus mascotas para que les pongan elegantes o a la moda sino también aquí tienen una gran variedad también de alimento para las mascotas Sí, tenemos las marcas aquí del mercado a muy buen costo si desea una marca en especial nosotros le conseguimos tenemos accesorios como son cadenas, collares, arneses, plaquitas para que su mascota esté identificado juguetes y también nuestro plus que tenemos lo que es el servicio de spa canino que es la peluquería y baño canino El baño canino también recuerde también de la misma forma que usted puede contactarse a través de whatsapp para la cita ¿Cómo hacen para que vengan también a peluquearse las mascotas? Sí, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales como arrobauchispetfood El número telefónico, ¿a qué número se pueden contactar? Al número 099-823-6954 El número de contacto para los turnos del spa canino Muy bien, el spa canino entonces para que usted también venga y les traiga sus mascotitas para que las pongan guapetonas, guapetones Además de eso, recordarles que Uchis Pet Food también se encuentra en las redes sociales ¿Cómo los ubican? Sí, nos ubican en Facebook, en Twitter, en lo que es Instagram y TikTok Como arrobauchispetfood Uchis Pet Food, nada más decir, Uchis Pet Food Aquí está saliendo automáticamente también la publicidad para que ustedes puedan también tomar nota, tomar apunte y sobre todo llamar, contactarse Si quieren traerle a su felino, a su canino Pueden traerle para que acá lo consientan Y si usted busca también alimentos, busca juguetes Busca también las camitas Porque vemos también que hay camitas también, ¿no? Sí, tenemos una variedad de servicios Como usted lo puede ver, tenemos camitas, casitas, colchonetas que las podemos hacer a medida de que el cliente la desee Muy bien, entonces recuerde Uchis Pet Food, que está ubicado aquí en Pomazqui En la calle Marieta de Ventimilla y San Luis Venga, visítelo Y además que es nuestro gentil auspiciante en el gran concurso Amor de Mascota Siga usted también enviándonos sus fotografías Gracias a Uchis Pet Food Y gracias a ustedes por auspiciarnos también de la misma forma Muchas gracias por hacernos partícipes este año con Amor de Mascota Vamos entonces con más novedades Y por supuesto también junto a ustedes Aquí a través de Pomazqui TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!